Dar las gracias al trabajo de nuestro concejal de festejos y al concejal de pedanías, que se estrena en estas fiestas, y a nuestro alcalde pedáneo Rafael. Deseamos que todo lo que se ha organizado, que os van a pasar a detallar ahora, ellos sea del gusto de nuestra gente de Cabezuela, que pasemos un viernes, un sábado y un domingo especiales, que compartamos momentos que no nos ha permitido compartir años atrás la pandemia, y que recuperemos muchos momentos y que pasemos un fin de semana inolvidable. Este año el programa de fiestas consistirá en tres días. Empezamos el primer día con una degustación de ibéricos, que tiene como el plato principal el jamón, seguidamente de un espectáculo de sevillanas con arte. El segundo día empezará la diversión dándosela a los más pequeños y no tan pequeños de la localidad, con hinchables acuácticos y la fiesta de la espuma. Es una formación compuesta de seis componentes que toca la música para todas las edades y, como no, versiones para toda la juventud. Y el tercer día tendremos la paella para todos los asistentes que previamente recojan su tique en el centro social de la localidad, con un donativo de cinco euros y, para terminar, unos hinchables acuáticos para todos los asistentes. Es únicamente puntualizar y pedir la participación de todo el mundo, que son unas fiestas bonitas, que se ha ampliado este año un poquito más, y que la gente participe y disfrute, que están pensadas para ello.